Continuando con la tercera fase de la gametogénesis nos encontramos con la meiosis La meiosis viene a ser la división celular que tiene lugar en lo que son las células germinales Para poder generar de esta manera lo que son los gametos, que es uno de sus objetivos Origina gametos haploides y nos da una constancia del número de cromosomas de una generación Entonces genera esos gametos que son femeninos y masculinos, es decir el óvulo y el espermatozoide Y la meiosis además requiere dos tipos de divisiones, lo que es la meiosis 1 Que se le denomina también una meiosis reduccional y la meiosis 2 que se le denomina una meiosis ecuacional Entonces para que la cantidad de cromosomas como podemos observar se vuelvan haploides Para ese es el objetivo de la meiosis Entonces como en la mitosis al iniciarse la meiosis 1 el ADN de las células germinales se replica Obviamente antes de cada proceso tiene que replicarse el ADN De tal manera que cada uno de los 46 cromosomas se duplican en las cromátides hermanas como vamos a ver en la siguiente imagen Sin embargo la meiosis se diferencia de la mitosis ¿Por qué? Porque acá los cromosomas homólogos se van a repartir o se van a alinear en lo que son las parejas Y van a tener el nombre de la sinapsis Bueno, el segundo objetivo va a ser el reparto aleatorio de los cromosomas maternos y cromosomas paternos a los gametos Ambos cromosomas se denominan cromosomas homólogos Y finalmente va a ver lo que es la recombinación del material genético Gracias a lo que se conoce como el entrecruzamiento Que es uno de los acontecimientos fundamentales que tiene lugar en lo que es la meiosis 1 Y consiste en el intercambio de los segmentos de las cromátides entre los cromosomas homólogos emparejados Entonces acá nosotros podemos observar las imágenes Cuando comienza el apareamiento Acá tenemos que los cromosomas homólogos se van a aproximar entre sí En la imagen B nosotros podemos observar a los cromosomas homólogos que ya se han emparejado Y cada uno está formado por dos cromátides En la imagen C vemos la formación del quiasma Específicamente vemos a los cromosomas homólogos que están estrechamente emparejados Pero que en esta porción como podemos observar se intercambian segmentos Fragmentos de las cromátides y a esto se le conoce como el entrecruzamiento Como había mencionado en uno de los objetivos En este entrecruzamiento es el que se da la recombinación del material genético Y el rezago de este entrecruzamiento viene a ser lo que es el quiasma Entonces específicamente el quiasma viene a ser el proceso de separación Y vienen a ser los puntos de intercambio que quedan temporalmente unidos Y forman una estructura en forma de X como podemos observar Ese es el quiasma, un punto de intercambio en donde hubo recombinación de lo que son las cromatides hermanas Para pasarle una parte del cromosoma paterno y otra del cromosoma materno En la imagen D ya podemos observar que los cromosomas se están separando Entonces esta viene a ser la separación de los cromosomas hacia los polos Y en la primera anafase también vamos a ver la separación Hay que recordar que la profase en la meiosis I es el proceso más largo que existe Dura muchas horas a diferencia de la profase II y de la profase de la mitosis Y acá ya las sucesivas divisiones Una vez que ya se dio la primera división se separan los cromosomas Y ya tenemos acá los cromosomas reducidos Y en la segunda acá ya tenemos 23 cromosomas O sea hasta acá ya se redujo a la mitad Pero son cromosomas dobles Mientras que en la segunda división meiótica Se forman cuatro gametos distintos entre ellos Pero con 23 cromosomas simples A diferencia de la primera división que los cromosomas son dobles Y acá esta es una imagen, es un gráfico sacado del libro de Lackmann Que es una imagen muy representativa Debido acá que esto representa un gameto Que puede ser tanto el ovocito como el espermatozoide primario Después de la duplicación del ADN Y tiene 46 cromosomas dobles Es decir, después del periodo S de la interfase Entonces, acá tenemos una división meiótica normal En donde se da la primera división Acá ya tiene 23 cromosomas dobles Y acá se da la segunda división La primera división también, ¿no? Se forman las dos células hijas Pero en la segunda división meiótica Acá también hay 23 cromosomas Pero son simples, ¿no? Y como vemos en la anafase El periodo no se separa Entonces se separan las cromátides De los cromosomas homólogos Y vamos a ver de que Cada gameto Porque acá está representado los gametos Que son cuatro El producto final Está formado por 23 cromosomas simples Es cuando es una división normal Cuando hay una alteración En lo que es la anafase Es decir, no se separa Se produce lo que es la no disyunción Que puede ser En la primera división meiótica O en la segunda división meiótica Entonces, acá tenemos Un cromosoma extra, ¿no? Que no se ha dividido Este que dio origen Debió pasar uno acá y otro acá Uno materno, uno paterno Pero no, se fueron juntos Entonces, acá hay 24 cromosomas dobles Entonces, esto va a repercutirse En la segunda división meiótica En donde los cromosomas Van a estar en los gametos Entonces, cada gameto En vez de tener 23 cromosomas Como sería el caso normal Tienen 24 cromosomas Porque pasan juntos, ¿no? Hay dos cromátides Y acá, como no pasa nada Tienen 22 cromosomas Lo mismo sucede Si el defecto se da En la segunda división meiótica, ¿no? Vemos que acá la no disyunción Se produce en la segunda división La primera división pasa normal, ¿no? Un rojo para acá Y un azul para acá Uno materno, uno paterno Con los segmentos intercambiados Y el punto que quedó Era el quiasma, ¿no? Y cuando se da La segunda división meiótica Acá tenemos un gameto Este va a pasar todo junto ¿No? Porque el defecto Está en la segunda división meiótica Entonces, no se separó No hay una buena disyunción Entonces, acá está Un gameto nulisómico Que contiene 22 cromosomas Acá pasan dos Entonces, aumenta uno Serían 24 Y acá sucede lo mismo, ¿no? Este es muy importante Porque son los defectos En la anafase Específicamente en la no disyunción Que puede ser tanto En la primera división meiótica Como en la segunda división A lo que conlleva A lo que vamos a ver En las anomalías congénitas, ¿no? Las anomalías congénitas O las alteraciones Cromosómicas Son de dos clases Como vamos a poder observar Acá vamos a hablar primero De las anomalías numéricas Pero también existen Anomalías estructurales Entonces, las alteraciones En el número Vamos a ver que las células Pueden tener variaciones En cuanto es el número De sus cromosomas ¿No? Esto significa Que sus cromosomas Que implican el número haploide Denominados euploidías O cambios En los cuales Solo uno O algunos cromosomas Están involucrados ¿No? ¿Qué quiero decir Con euploidías? Que el número de cromosomas Se mantiene constante ¿No? Pero si en las alteraciones Numéricas Aumenta uno Como en el síndrome Down Vamos a tener Una aneuploidía ¿No? Porque hay una alteración Asimismo Si falta un cromosoma Como en el Turner También se denomina Aneuploidías Entonces Las alteraciones Numéricas Son alteraciones Que se van a Por aumento O por disminución De los cromosomas Y también se le conocen Como las aneuploidías Es el otro nombre Que los lleva ¿No? Bueno Entonces las aneuploidías Son las más conocidas Por sus repercusiones Como origen De malformaciones Congénitas ¿No? Cuando vemos El síndrome De Edwards Pató Down Esas son aneuploidías Que repercuten Como malformaciones Congénitas ¿No? Y se producen Justamente Como resultado De lo que es La no disyunción Que puede ser En la primera división O en la segunda división ¿No? O sea El fallo La falla Está en el periodo De la anafase ¿No? De la división Celular Y estas fallas Y estas fallas Pueden presentarse Tanto en la meiosis Como en la mitosis Pero si afectan La meiosis Puede ser Tanto en la 1 Como en la 2 ¿No? Y obviamente En lo que es Espermatogénesis Y ovogénesis Entonces Esas son las Antenomalías Numéricas También conocidas Como las aneuploidías Que repercuten En malformaciones Congénitas Y acá El síndrome Más conocido Que es el síndrome Dow Antes también Se le llamaba Mongolismo ¿No? Pero actualmente Se le dice Síndrome Dow Porque su Descubridor Fue justamente El doctor Landon Dow ¿No? Quien usó La primera descripción Hacia el año 1866 ¿No? Y fue el primero En comunicar Esta anomalía Cromosómica Y bueno La frecuencia De este Síndrome Va a ser muy alta ¿No? Sobre todo En los países Latinoamericanos ¿No? También en los países Europeos Pero las estadísticas Que tenemos Son de América ¿No? Aproximadamente Uno de cada 700 recién nacidos Vivos Presenta este Síndrome Sin embargo La frecuencia Aumenta Conforme la edad De la madre También lo hacen ¿No? El 60% De los fetos Abortados Tienen esta Trisomía 21 Síndrome Dow O mongolismo ¿No? Bueno Entonces Vamos a ver Mediante Los cariotipos Que existen Tres formas De síndrome Dow ¿No? La primera Va a ser La más conocida Que representa Un 95% Que es La trisomía 21 ¿No? Acá sí es El fenómeno De la no disyunción En la anafase Que puede ser En la 1 En la 2 O incluso En la mitosis Entonces Acá tenemos El cariotipo En donde Esta persona Tiene 47 Cromosomas Más Un cromosoma Extra En el cromosoma 21 ¿No? Bueno Entonces Este es el síndrome Dow Por trisomía 21 Que representa El 95% De todos Los casos Acá La imagen No está muy Clara Pero podemos Observar Que acá Está el cromosoma 21 Y que este Cromosoma 21 Una parte De él Está en el Cromosoma 14 Entonces Acá hay una Traslocación Del cromosoma La segunda Forma Del síndrome Dow ¿No? En donde Se da La traslocación Robertsoniana En este caso Porque se da El intercambio Del material Cromosómico Con cromosomas Acrocéntricos ¿No? Se acuerdan Que les mencioné En diapositivas Anteriores Que los cromosomas Acrocéntricos Los más grandes Son el 13 El 14 Y el 15 Pues bien En este caso Es una traslocación Robertsoniana Con el cromosoma 14 Y este Representa Aproximadamente El 4% De todos Los síndromes Dow El tercer caso De síndrome Dow Se va a dar Por el mosaicismo O mosaico ¿No? Las líneas mosaicos Que no No hay imágenes Acá Entonces Este mosaico Representa Solamente El 1% Y quiere decir Que Estas personas Van a tener Una acentuación De los síntomas Menos marcadas Justamente Porque el mosaico Es aquella persona Que tiene dos líneas Celulares ¿No? Y que su problema Está ya En los periodos Posteriores A la fecundación ¿No? Entonces Tiene líneas celulares Normales Es decir 46 cromosomas Con una dotación Sexual XY O XX Pero tiene otra línea Con una trisomía ¿No? Entonces De acuerdo A la proporción De la trisomía Es de que se va a ver La gravedad De los síntomas ¿No? Como podemos ver En la imagen Anterior Estos niños Se caracterizan Por tener Los ojitos chinos Lo que se denomina El epicanto ¿No? Que es un reborde Medial De lo que es El párpado ¿No? También tenemos Que estos niños Presentan Un ligero Retraso Mental En algunos casos Fronterizos ¿No? Y tienen Frecuentemente Enfermedades Asociadas A lo que es El corazón Hipotiroidismo Leucemias ¿No? Y bueno La edad cronológica No va de la mano Con la edad mental ¿No? Esas son Las principales Características En esta foto No se puede ver Mucho Porque no es Motivo del tema Pero también Estos niños Presentan Lo que es La macroglosia Que es la lengua Engrosada Y en sus palmas De las manos Vamos a encontrar Una línea Que es la línea Simiana La línea Simiesca La línea Que tiene el mono ¿No? Entonces esta línea Está presente En los niños Que tienen Síndrome de Down Sin embargo Cabe resaltar Que las personas Que presentan Esta línea Simiana No necesariamente Tienen alguna Malformación Congénita ¿No? Que puede ser Síndrome de Down Turner U otra Simplemente Es una aparición Fenotípica Independientemente ¿No? Pero en el síndrome de Down Sí va asociado Al cuadro